Y ha ordenado que se apliquen las medidas cautelares de investigación en contra de estos policías que han actuado equivocadamente. El coronel Holguín, como comandante, y eso ha dicho el Tribunal Constitucional, ningún policía de bajo rango se mueve sin el permiso o la orden de un superior. Se entiende de que el comandante, que es la cabeza de una institución vertical, ya tiene una responsabilidad. La tiene la responsabilidad. El jefe del grupo de anticorrupción, ya, los oficiales de anticorrupción que estaban aquí, tenemos que saber quiénes eran los que estaban enmascarados, ya, armados, el fiscal que emitió la orden, ya. Entonces, se tiene que hacer una investigación de ellos. Y en tanto dure la investigación, los oficiales de anticorrupción deben ser retirados para que mañana no estén otra vez molestando a estos jueces o cualquier otro juez. Exactamente, tienen que ser procesados. Por eso, tenemos que determinar quién es el que ha llegado a mandar, a traer a la gente de aquí, los policías. Gracias. 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 Gracias.